Yo, 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 es progresivo, no todo el mundo usa drogas y alcohol diferente. Hay gente que son funcionales, que tienen su trabajo, que una más utilizan después de trabajar en las casas y qué sé yo, y hay gente que utilizan todos los días. Yo utilizaba todos los días, yo terminé un... Y podías mantener un trabajo. No, yo no estaba trabajando, yo estaba en la calle. Entonces, la mayoría de la gente, por lo general cuando están afectados, no pueden cumplir con otras funciones. Pero mira, yo he conocido personas, profesores universitarios, que no fallaban una clase, eran tremendas descargas que daban, pero eran alcohólicos. Porque todo el tiempo que no estaban en clase estaban tomando. Y lo que sí me decían era, oye, yo no he dejado una clase por haber estado... Y vaya, si quieres que lo diga un extremo, Edgar Allan Poe siempre estaba en nota. Y era uno de los mejores escritores de ese país en un tiempo. Entonces, ¿dónde está ese medio? Bueno, es que en el caso del alcohol, mira, eso pasa mucho en el caso del alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol es legal y es aceptado por la cultura. Pero sigue volviendo a lo que es adicciones. Exacto. Es adictivo. Exacto. Pero lo que pasa es que el alcohólico, esto pasa mucho en el alcohólico. El alcohólico normalmente no toma en el trabajo. ¿Por qué? Porque sustituyen el alcohol por el trabajo. Están adictos al trabajo. Y trabajan muchas horas. Pero puedes estar adicto al alcohol y al trabajo. Claro, puedes estar adicto al ejercicio, puedes estar adicto al sexo, puedes estar adicto a los juegos. Un montón de cosas. O sea, ¿por qué una persona deja de usar drogas y alcohol? No deja de ser adicto. Yo tengo 21 años en recuperación, pero yo todavía soy adicto. Sí, pero yo creo que si ahora tú y yo vamos por un lugar donde están fumando marihuana, por ejemplo, y digo esto porque es algo que yo he visto, y te ofrecen, tú dices no, y te dejan tranquilo. Nadie te dice no, tienes que... No, no, yo digo que no, pero mi mente huele la marihuana y dice, ay, qué rico. Bueno, por eso dicen en Alcoholics Anonymous que uno está a un trago de volver a hacer alcohol. Exactamente. Porque ese primer trago es el que te mata. ¿Cuáles de las adicciones, vamos a empezar con alcohol y quizás vayamos a diferentes drogas, son más fáciles para volver? Porque cuando te dicen que el alcohol, oye, el que es alcohólico, en las películas tú ves que entonces se hace el primer trago y no lo va a parar. Sí. Porque tratas de recuperar. Es como la gente que se va de dieta y no come helado. Y entonces cuando bajan las libras, el primer día se come las 10 libras de helado. Así mismo. ¿Es así la sensación? Es, 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 pero más potente, es más fuerte la cosa, ¿me entiendes? Pero cuando una persona está dependiendo de una droga, es muy difícil salir de cualquier tipo de droga. La marihuana, o sea, hay drogas que son menos dependientes físicamente, suponiendo. Como la marihuana no tiene dependencia físicamente. O sea, si dejan de usar la marihuana, pues hay ansiedad, cosas así, pero no es como el alcohol. Bueno, la marihuana se supone que te relaje. Exacto, pero no es como, pero aunque te relaje, mira, los otros días yo trabajé con un cliente que tenía 57 años y llevaba 40 años usando marihuana nada más. Y el pobre señor no tenía memoria ya para detener absolutamente nada. ¿Eso es un side effect? Sí, porque destruye toda la parte de la memoria de la persona. Pero fíjate, la gente que propone la marihuana dice que no tiene efecto. Pero no, lo que pasa es esto, a lo mejor no tiene ese efecto en personas que no son adictos. Acuérdate, no todo el mundo es adicto al alcohólico. No todo el mundo que toma es un alcohólico. Exacto. ¿Me entiendo? Y por ejemplo, en el vino, dicen que la gente en España y en Italia viven más porque el vino les ayuda en lo que es la digestión y ese tipo de cosas. Sí, sí, siempre tienen una justificación. Me encanta eso, una justificación. Bueno, íbamos a hablar de lo que es estas cuestiones de cambio de vida. ¿Y cuándo es que uno empieza a darse cuenta que su vida ha cambiado? ¿Cuánto te demoró a ti? Por lo menos un año. ¿Un año? Te voy a decir por qué. Porque toma por lo menos un año para el cerebro recuperarse. Porque las células del cerebro no son como las células del cuerpo. Las células del cuerpo, si yo me caigo y me raspo las rodillas, crecen enseguida. Pero las células del cerebro no, toman tiempo. ¿Y cómo es que tú te das cuenta? ¿Al año o no te dabas cuenta a los tres meses que había cambio? Te dabas cuenta a los tres meses porque físicamente te sientes mejor. Ah, ok. Entonces, te sentías más fuerte. Claro, más fuerte. Más saludable. ¿Comes más? Porque cuando yo estaba usando la heroína, pues no comía, no hacía nada. Háblame de los efectos artísticos. Yo soy fanático de los Beatles. Y John Lennon estaba adicto a la heroína. Y los cuatro que tomaron LSD. Y Pomo Acarni lo cogieron preso por marihuana. ¿Cambia uno la manera de percibir el universo? Cambia la manera de percibir todo, la vida entera. O sea, yo creo que en los artistas, en la gente que son artística, que son, la inspiración viene más, es mejor espiritualmente. O sea, cuando la persona está limpia completamente de todas las drogas y el alcohol, que es influenciado por un químico. Sin embargo, hay artistas que dicen, bueno, yo escribí aquí la canción, yo estaba en una droga. Yo creo que ya están acostumbrados a usar las drogas y el alcohol, pero están dependientes en esas drogas y alcohol para poder ser artistas. Yo conozco un artista que es muy bueno, que necesitaba fumar porque él, cuando empezaba a trabajar, estaba tres días sin parar. Así que quizás usaba algo más que la marihuana. Pero él me decía que el giro de él era muy típico, no atípico, pero muy típico, porque yo no me puedo imaginar trabajar 72 horas seguidas, sin descanso. Y esta gente tenía la capacidad para hacerlo, no se veía en otras cosas. ¿Por la tolerancia? Sí, te da tolerancia. Claro. Pero estaban adictos, ¿eh? Claro. Hay gente que utilizan weekendes nada más, pero todavía son adictos. Como el atleta que es el weekend warrior, que es el que se lesiona más, porque ese deshueve de los que hizo el sábado, el cuerpo no estaba listo para eso. Entonces creo que tenemos la idea de que siempre hay un daño que uno se está haciendo. Hemos hablado del daño que uno trata de prevenir a un ser querido, el cual si no hay intervención, lo más pobre es que no haya cura. Entonces, cuando entraste en la rehabilitación, ¿lo hiciste por tu cuenta o lo hiciste porque te obligaron? Me obligaron. Entonces, si no estuviesen obligado, no sabemos si estarías aquí hoy. No sabía. O estuviera muerto. Entonces, ¿la reacción tuya fue combatir? O era, bueno, no tengo otra opción, tengo que montarme en esta... Ya estaba desesperado, ya yo quería vivir de otro tipo de vida. Entonces, ¿tú querías hacerlo? Claro. Y tiene que haber un... Un deseo. Un deseo. Cuéntame de la gente que pierde el deseo. ¿Por qué pierden el deseo? Porque se dejan llevar por la mente. La mente dice, no, pero ya estás bien, ya estás tranquilo, cogiste un break, vamos a seguir y tú lo puedes controlar. La mente los convence. Te engaña. Exacto, los engaña. Y la misma mente los manipula a la persona. ¿Y qué factor tenían los seres queridos tuyos con la decisión de que ya voy a parar? Bueno, ellos me apoyaron mucho incondicionalmente. Mi padre y mi madre son personas que ellos no son adictos ni alcohólicos, pero son personas que no entendían, pero me ofrecieron todo. Cuando estabas en tratamiento, ¿era así la situación de las otras personas o la mayoría de las personas estaban solas? Porque mira, estar homeless, ¿eso es una adicción también? Bueno, hay mucha gente que son homeless que son adictos y alcohólicos. Y muchos están mentalmente mal. Y mentalmente también. Eso es otra cosa. Muchos adictos y alcohólicos, 50% tienen otros problemas mentales. ¿La gente toma para olvidar? Para olvidar, para desconectar, para escapar. Para ponerse chévere. Claro, para ponerse chévere. Todo depende de cómo tu cerebro reacciona a esos químicos y cómo vas a seguir funcionando después. No, y fíjate que nosotros al hablar, a veces, bueno, yo tenía tres tragos, como diciendo, no estaban mis cabales. Cabales, ¿por qué culturalmente hacemos eso? Eso es la fiesta y qué sé yo, ¿entiendes? Eso es normal. Lenguaje del alcohólico. Pero hay gente que no son alcohólicos, vuelvo y te repito, hay gente que tienen tres tragos y lo dejan ahí ya, no tienen que tomar más. El alcohólico y el adicto no tienen freno. Llegan a un punto donde siguen y siguen, por eso es que crean esa tolerancia tan alta. Es interesante, me estoy leyendo una biografía de Nixon. Y Nixon era dos personas. Y es un tipo serio, y es un tipo que, si uno lee la historia de él, uno termina quizás admirándolo. Pero ¿sabes que no podía tolerar con dos tragos? Era lo más chévere que había. Es así, sí. Entonces la gente decía, espera que se den dos tragos. El cerebro lo rechaza. Hay gente que son así, mi mamá es así. Y ¿sabes que hay una cosa que noté ahí? En el libro de Nixon es que alguien le hace el comentario, mira lo brillante que es y no tiene amigos. Y es un tipo que, oye, era buena gente, pero no tenía amigos. Eso le pasa también al adicto. Sí, porque el adicto y el alcohólico se empiezan a aislar poquito a poco y empiezan a empujar a la familia o a las amistades y a todo su apoyo social. Entonces uno va a un grupo que está haciendo lo mismo, pero de lo mismo va para otro grupo. Sí, de pronto ya ese grupo ya cambió, no quieren estar en ese grupo, empiezan a usar solo, 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 y aislarse, 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 y empiezan todos los problemas. Estamos hablando de una serie de problemas, bueno, ¿ya hay solución? La solución es quedarse limpio. Aquí está la solución. Exacto, buscar un profesional, buscar ayuda profesional. ¿Uno puede? Claro que sí puede. Todo el mundo puede. Aquí hay esperanza para todo el mundo. Qué fácil es decirlo para ti, como académico, pero como persona que estuvo abajo, sí, uno puede. Sí se puede, sí se puede. ¿Qué consejo le darías a uno que en estos momentos, no está viendo el programa, pero lo está viendo su mamá o su papá, qué consejo le darías? Que por favor busquen ayuda, que por favor se informen. Hay mucha información en el internet. Háblanos de lo que estás haciendo en el centro tuyo, que nos quedan un par de minutos. Bueno, pues ahí nosotros ayudamos a las personas individualmente, hacemos grupos, hacemos grupos de familia, ayudamos a todo el círculo, ¿no? No le llamas a la policía para que se lo quiera. Claro que no, todo es confidencial. No, pero es importante que se sepa. Claro. Ustedes son profesionales. En este campo es como ir a un doctor, todo es confidencial. Es una enfermedad lo que están tratando ustedes. Y es todo confidencial. O sea, ellos están protegidos por la ley de confidencialidad. Antes de irnos, siempre te lo pregunto, ¿por qué es que en Fort Lauderdale yo veo que hay tantos centros buenos y hay tan pocos en Miami? No, hay muchos centros malos en Fort Lauderdale también. Sí, pero perdón, acuérdate. Hay muchos más porque el realtor allá es más barato que aquí. Qué triste que hagamos esto de chiste, pero es verdad. Sí, pero hay muchos aquí que son buenos también y hay que buscar más nada. Aquí está el Village South, creo que es uno de los mejores. El Village South es un non-profit organizado. Ahí fue donde yo fui. Claro. No lo menciono por ti, lo menciono por mi experiencia profesional. Sí, pero no es que sea bueno ni malo. Pero el cupo, oye, es tan difícil de entrar ahí. Es muy difícil. Todos esos, los privados son más fáciles, por eso si buscan seguro, es mejor buscar seguro hoy en día, porque los que son non-profit son más difíciles. Último minuto y esto el mes que viene. South Miami, ¿por qué South Miami tiene tanto el success rate? ¿Por qué hacen tan bien ustedes ahí? Porque queremos, a nosotros nos llena el corazón ayudar a esta gente. Y lo hacemos, lo consideramos como una familia y tratamos a todo el mundo como una familia. Antes de que acabemos, quiero decirte que vienes aquí por el Dr. Mejía, con quien yo gozo de una gran amistad. Gracias a Dios. No, no, él está muy orgulloso de ti y tú eres parte del team. ¿Por qué? Y ya se está acabando el tiempo. Gracias. No, yo trabajé muchos años con el Dr. Mejía y es una persona que yo admiro, que es una persona que me ha ayudado mucho en mi carrera y él siempre ha sido una persona, una amistad también. No, y tú en cambio has sido un buen alumno porque tú ayudas a mucha gente igual. Gracias. Él está en el grado, siempre el tiempo nos queda corto porque hay muchas cosas para ver, pero hoy que hablamos de muchas cosas, te agradezco mucho que has abierto tu corazón y nos has dicho cómo has sentido y fíjate, sin miedo. Gracias. Te felicito, te doy muchas gracias y hasta la semana que viene. Les deseo a todos ustedes que tengan una buena semana. Gracias. 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 Gracias.